Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega hasta la suerte, siempre hay un factor crucial Que hace que te pongas tu mejor labial Seguro mami, que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos y mamita ven No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llegó la hora de con un hombre como yo Te valore, tú sentirás fuego princesa Te quedarás conmigo hasta que el día venga muñeca Ahora sí, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí En el mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Ay mamita, que quieres o no, sí, sí, oh I do music Uhhhhhh Ay correct ¡Gracias!